Hola, me presento, mi nombre es Yoali Mairel López López y soy originaria de Chilón, Chiapas. Les vengo a mostrar mi vestimenta, que es el bordado, que está hecho de punta de cruz, y también la anagua, que es de un listón con unos encajes. También lo que es la faja para sostener lo que es la anagua. Y también les vengo a mostrar lo que es la iglesia, donde se celebran a dos santos patronos, que es San Juan de Pomuceno y Santo Domingo de Guzmán, en el mes de mayo y de agosto. Y también les vengo a mostrar lo que es mi localidad, mi municipio, que es Chilón. 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 en la cocina de mi mamá les voy a enseñar a hacer la tortilla de calabaza y nos va a ayudar mi mamá ya que ella fue la que me enseñó a hacer este proceso. Lo primero tenemos que ir a traer el maíz que son dos medidas lo colocamos en la olla y le vamos a poner agua ya que haya cubierto el agua le vamos a poner una cucharada de cal y luego pasamos a llevarlo al fuego y aquí tenemos que esperar una hora para que se cosa ahora el siguiente paso es escoger el frijol y hay que sacarle toda la lo que ya no sirve luego de que escogimos el frijol lo vamos a pasar a una olla después vamos a lavarlo después de lavarlo lo llevamos al fuego esperamos a que hierva un poco y le agregamos sal ahora vamos a lavar la calabaza ya que tenemos lavada la calabaza se procede a cortarlo tenemos que tener la ayuda de un adulto ya que está cortada la calabaza procedemos a quitarle la pepita ya que le quitamos la pepita ahora le quitamos la tripita una vez limpio todo le vamos a poner agua ahora lo llevamos al fuego ya después de haber esperado que todos los ingredientes se cocieran ahora vamos a pasar a lavar el maíz y tenemos que esperar a que se enfríe el maíz para lavarlo ya después de haberlo lavado bien y que quede así de blanco y quitarle toda la cal lo vamos a vaciar ya después de haberlo lavado vamos a pasar a los tamborinos aquí vamos a añadir un poco para empezar a moler ya después que hemos terminado vamos a pasar a proceder a limpiar el molino y vamos a llevar a nuestra masa para agregar la calabaza ahora vamos a cambiar nuestra vasija por una más grande y ahora sí vamos a agregar nuestra calabaza hay que quitarle toda la pulpa con una cuchara aquí yo le puse 10 pedazos de calabaza y ahora vamos a amasar nuestra calabaza con nuestra masa pero a modo que no quede tan aguado nuestra masa con la calabaza ya quedó ahora vamos a pasar con el siguiente paso que es el frijol vamos a colarlo y después vamos a pasarlo al molino aquí tenemos ya nuestro frijol ahora lo que vamos a hacer es colarlo quitarle todo el calito y después llevarlo al molino ya después de haberle quitado el caldo al frijol vamos a proceder a la moler y en lo que vamos moliendo le vamos agregando un poquito de sal ahora que ya terminamos de moler nuestro frijol ahora vamos a proceder a hacer nuestras tortillas de calabaza aquí tenemos ya la masa con la calabaza y el frijol para empezar a tortillar y a ponerlo en el comar bueno ahorita les vamos a enseñar a hacer la tortilla de calabaza primero tenemos que agarrar nuestra masa hacerle como una tipo canastita y agregarle un poquito de frijol lo cerramos y ahorita les vamos a dar unas palmaditas para que quede redondo lo volteamos y lo volvemos a hacer y ahora que ya está así vamos a llevar al comar ya que está cocido de un lado hay que darle la vuelta y esto fue nuestra elaboración de tortillas de calabaza esta fue la elaboración de la tortilla de calabaza ahora vamos a degustar con mis papás y ahora les voy a presentar a mis papás yo me llamo Mario López Arco soy originario de Chilón y les invito para que visiten Chilón porque es un municipio lleno de tradiciones y costumbres yo me llamo Guadalupe López García soy originaria de Chilón, Chiapas ahora vamos a degustar nuestra tortilla de calabaza con café estas tortillas de calabaza las consumimos en días de cuaresma ya que no podemos comer carne y es una de las comidas tradicionales de aquí de Chilón los invito a mi municipio de Chilón a que conozcan las culturas y tradiciones y una extensa de gastronomía nos vemos hasta la próxima Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!